Bueno Tony, hemos recibido bastantes llamadas y mensajes de nuestros televidentes que quieren el segmento de ejercicio de regreso al programa. Exactamente, por eso tenemos hoy brazos con una modelo que nos acompaña, Shaky O'Neal. Oh Shaky, un saludo para Shaky. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa. Hola, 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 hola. Mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Eh, don Tony? ¿Cómo está usted? Yo le tengo un poco de... Señor Hierrito, Hierrín, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué anda haciendo acá? Me echa... ¿Cómo que estoy haciendo acá? Los vengo a saludar. Vengo llegando recién. Ah, recién. Su amigo Peter me dio un aventón y él está creo buscando parqueo, por eso no está por aquí. Entonces, yo vine a saludarlos. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Me echaron de menos? Me imagino que sí Estuve paseando por dominios en la tierra de donde yo vengo, entonces estuve revisando todas las cosas y con gran admiración vi que hacía un calor insoportable Acá hace mucho frío Hace un frío He visto cosas terribles Montañas, montañas, montañas y montañas de nieve ¿Qué es la nieve? La nieve es agua congelada Así de simple ¿Y de dónde viene? Del agua congelada ¿El agua congelada de dónde viene? Del cielo ¿Y en forma de qué? En forma de De eso mismo De cositas que van cayendo No forman flakes El agua no alcanza a llegar al suelo y se congela por las altas temperaturas Perdón Ah, usted me confunde Yo le confundo ¿Qué hace? ¿De qué habla? El agua se congela Pero ¿saben qué? ¿Qué? Lo más terrible de esto ¿Qué es? Es lo siguiente ¿Qué? Cuando las personas que son conductores de carros y de automóviles Están estacionando Sí Usted está Usted está Usted las vacaciones Son las vacaciones Son las vacaciones Acá viene Le voy a dar un consejito Aceite de ¿Cuándo yo? El aceite, ¿no? El aceite Hay un aceite No, disculpe Pero hay un aceite que le podemos dar para un buchi ¿No? Un aceite que le va a venir bien Cuando las personas están estacionando sus carros Sí Tienen que tener mucho cuidado Ok Porque a veces los niños ¿Qué pasa? Salen a despedirse de sus padres y como no saben se ponen en los lugares que no debe ser y como ellos no están conscientes los padres o el conductor no los alcanza a ver por los espejos Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado con eso Entonces no pueden salir corriendo ni cruzar la calle ¿Dónde se cruzan las calles? En la esquina ¿Y en las esquinas qué es lo que hay? Semáforos Entonces como hay semáforos y hay luces ustedes no pueden salir corriendo a la calle sin la compañía de un adulto ya sea su mamá su papá o su abuelito ¿Usted ya es abuelito? ¿Eh? No tengo abuelito ¿Cómo no me diga eso? Vamos por orden Este viene de vacaciones Vamos por orden ¿Usted ya es papá? Sí No, no No soy abuelo yo tengo abuelo yo tengo abuelo no soy abuelo yo soy nieto yo No, porque yo tengo abuelo ¿Usted tiene abuelo? Sí, mi abuelo mi abuelo vive en mi reino entonces por eso yo pensé que usted también podía ser abuelo No, ¿cómo podía ser abuelo? Bueno, podría Esa cara, ¿no es cierto? que ya tiene cara de abuelo Sí, sí Esa cara de abuelo Usted tiene cara de papá No, de hijo yo todavía Usted es un fresco Usted es un fresco Bueno Entonces, amigos tienen que estar muy conscientes y tener que tener muy presente de no salir solos a la calle y cuando un carro se esté estacionando tienen que quedarse en un adulto con un adulto en un lugar visible o sea que los vean Perfecto Eso que no se les olvide Entonces, yo estuve disfrutando de mis vacaciones Buenísimo después les voy a traer fotos Ah, fotos Y les voy a mandar ¿Usted siempre está donde? ¿En un tweet? No, eso es Twitter Twitter Oh, en un Twitter Estoy en un Twitter Oh, ¿usted está en Twitter? Sí Yo también en Twitter Facebook Oh, ustedes son famosos Somos famosos Totalmente ¿Pueden poner eso de donde yo vengo? ¿Qué? ¿De donde viene usted? ¿Pueden poner eso? ¿Un Twitter y un Facebook? Yo me imagino Yo me imagino Pero allá 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 Niños, niños, niños Cuidado con el Facebook Eso es solamente Otra cosa Para las personas Mayores Para los niños No todavía A no ser que estén con su papá O su mamá Que los esté Asesorando ¿Qué significa asesorar? Asesorar Que lo vigilen Ayudar Que lo vigilen Que lo vigilen Que lo vigilen Eso es importante Siempre tienen que tener La asesoría De su papá O de su mamá Ellos necesitan también A veces asesoría De un personaje Como yo Para que les enseñe Cosas nuevas Que ellos no saben Porque él es abuelito Hablando de Hablando Pero tampoco quiere decir Que todos los papás Y los abuelitos Siempre forman parte De las familias ¿Qué hace? Ustedes no Están presentes De las cosas Que van a hacer Hay que hacer algo Bueno, vamos a hacer algo Vamos a ver la imagen De a continuación Si, será que podemos ver La imagen Vamos Vamos a ver los ejercicios Bueno, después de la pausa Después de la pausa Vamos Después de la pausa Como lo prometido Es deuda Le voy a mostrar Los ejercicios Para abrazo Para que luzca Ese vestido espléndido Es de sábado a la noche Empezamos con bíceps Vamos ya aquí Eso Subiendo y bajando Este ejercicio Se puede hacer De 15 a 20 repeticiones Si no Es muy pesado Si no Se puede hacer Más liviano Se puede hacer Hasta 2-3 minutos Lleva solamente 3 veces a la semana 4 veces Se puede repetir No más Ahora lo voy a combinar Con hombros Perfecto Ahí estoy combinando El brazo El bíceps Con el hombro Los dos ejercicios A la misma vez Se está trabajando Y esto se hace Por tiempo Acuérdese lo que le digo Tiempo Por favor Siempre Hágalo con tiempo De 2-3 minutos Nunca lo haga Muy pesado Porque si no Se le va a poner Músculo muy grande No quiero Quiero que usted Tonifique Thank you Ahora vamos Al número 3 Que es tríceps En esta posición Este ejercicio Se llama Señor Escuchen muy bien Patada de burro Y no es para Mi amigo Ramón No, no, no Esto se llama Patada de burro Es muy famoso Y es para trabajar El tríceps How are you feeling? You okay? Bien Esto se puede hacer También 1-2 minutos Se siente La verdad Si lo hace 1 minuto Seguido Liviano Acuérdese de mi Se va a sentir Al otro día Lo va a sentir Todo el tríceps Y se va a marcar El brazo Perfecto Thank you so much So Esos son los ejercicios Que se pueden hacer En su casa Lo puede hacer 2-3 veces a la semana Thank you so much Thank you Y bueno Después de la pausa Venimos con más Acá en la revista semanal Y acuérdese La semana que viene Tenemos más ejercicios Para que usted Este invierno Este 10 puntos Thank you Thank you Tony Señor ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien Mire Hay que ir de nuevo Hay que ir de nuevo Tú sabes que yo siempre estoy curioso Ahí buscando en internet Usted es un investigador, ¿no? Sí, sí Estuve ahí buscando algo muy interesante Que a usted le va a gustar ¿Qué? Siéntese Usted sabe lo que es Oil pulling ¿Oleo qué? Oil pulling No, no, no Yo no sé que es un aceite Para broncearme No, no necesariamente Tony Es una técnica Que se hace en la India ¿En la India? En la India Se trata de Usted coge Una media taza de aceite Lo que le quepa en la boca ¿No? Se lo echa en la boca De 15 a 20 minutos Ok Hay que tener Aguante, señor 15 a 20 minutos Con el aceite en la boca Claro Uy Entonces eso ¿Qué pasa? Bueno, eso elimina toxinas En el cuerpo ¿Cómo? También aseguran Que es muy bueno Para la sinusitis Para dolores de cabeza Y muchos aseguran Que es muy bueno Para enfermedades del corazón Bueno, eso Me parece muy interesante Usted lo probó ya, ¿no? Yo no lo he probado, Tony Pero sé muchas personas Que lo han hecho Y le ha funcionado bastante Bueno, les digo Los televidentes La semana que viene Tengo un reto con usted Acá, vivo Un reto Me está retando Sí La semana que viene Usted le traigo El aceite de coco Y usted se lo pone en la boca 20 minutos A ver si aguanta Pero algo muy importante, Tony No se puede tragar el aceite Perfecto Solamente se enjagua la boca Por 15 a 20 minutos Y después No se trague el aceite Y también tiene que ser orgánico No puede ser procesado el aceite Orgánico Muy importante Así que usted tiene por ahí Así que usted tiene por ahí una tiendita En la vuelta de la esquina En su casa Orgánico Exactamente Y le traigo Y usted se pone eso 20 minutos Sí, ¿sabe qué? Yo acepto el reto Perfecto Muy bien Acepto el reto Como hombre Sí El aceite Vamos la próxima semana Con el aceite Señora Así que nosotros regresamos Después de la pausa Acepto el reto Usted tiene que Ahora sí, ¿eh? A ver cómo Bueno, señor Estoy averiguando que la alpaca Es un animal peruano Netamente También, bueno En Bolivia se lo encuentra Sí Y se lo encuentra en los andas Hasta, creo que en la Argentina También se encuentra En el norte de mi país Y parece que es bastante famoso ahora Porque se usa Para algunas Para ropa Para accesorios Todo eso Mira, Tony Estuve conversando con una Con una peruana Que trae baby alpaca Que es un poco más Sí Es un poco más suave Se parece mucho al cashmere Entonces ella Está tratando de incorporar Lo que es el baby alpaca En accesorios Como shawls Ponchos Bufandas Gorros Y cómo incorporar eso De acuerdo a la temporada Acá en Estados Unidos Hasta el verano, ¿no? Exacto Hasta el verano Hay un poco que Algunos que son un poquito light Más cortos Más largos De acuerdo a la temporada Colores también Vamos a ver las notas Vamos a ver Sí, sí Pero antes que veamos la nota Mira, mira Traje estos A ver Estos sábados Ah, está bueno Para usted Ah Bueno, Tony Él estuvo buscando a Ari de Lyon Al aeropuerto, ¿no? Sí, vengo al aeropuerto Y buscar parqueo Y toda la cosa Algunos señores ¿Dónde está Ari? Ah, Ari ¿Dónde está Ari de Lyon? Yo lo escucho Ya empieza a hacer desorden En el ca... Claro que sí Bueno, muy bien Gracias Bueno, mientras comemos Vamos a ver la nota, señores Vamos a comer Leyla es diseñadora Y trae una línea De baby alpaca Y accesorios Traídos del Perú Del Perú directamente Sí, tengo 12 años De estar acá En Estados Unidos Nueva York Y bueno, mi idea Muy apasionada De traer diseños De Perú Pero no solamente Los productos ordinarios Sino con ojos De moda De Perú Con un toque De elegancia Pero también Con un toque De alegría Que se pueda vestir En el día Se pueda vestir En la noche Entonces les quiero mostrar Un poquito De mi línea De productos Exacto Tú te concentras En lo que es Baby alpaca Coméntanos un poco de eso Sí, lo que pasa Es que mis productos Los tengo como Baby alpaca Por lo visto De que el mundo Conoce mucho Lo que es alpaca Pero alpaca Muchas veces Puede crear Un poquito de alergia En lo que es Algunas personas Delicadas de la piel Entonces estoy tratando De incorporar Lo que es la alpaca bebé Que es un poco más fina Que se compara mucho Con lo que es El Peruvian cashmere Y es muy fino Muy sofisticado Muy delicado Y muy calentito Para la piel Y también Algo que me interesa Mucho En tu caso Es que Puedes mezclar Lo que es baby alpaca Con vestidos Ya más De gala De salir Para hacer una nueva Línea de ropa Sí, vamos a hacer Una nueva línea En lo que es Este Coats Shows Gorros Carteras Inclinando Más a la moda De lo que es Perú Con New York City O sea que Leila Va para arriba Con todo También vas a incorporar Lo que son Zapatos También Con mucha fe Y si Dios quiere Trabajando duro 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 Cada día Entonces vamos a ver El primer modelito Que nos traes Sí Heidi tiene un vestido Muy New Yorkino Pero en lugar de ella Usar un coat Está usando una capa Muy suave Muy sofisticada Al estilo Nueva York Hanna Ella está vistiendo Una capa Estilo corto Esta capa Básicamente Se puede vestir Con jeans Lauren está vistiendo Una capa Con este estilo Es un poco más Chic Esto es Mongolian wool Pero también Los diseños Los hago aquí Pero están Hechos en Perú Baby alpaca Con Mongolian wool Y como les dije Anteriormente Se puede mezclar Los estilos Con alpaca bebé Me gustó el color El vestido Obviamente Obviamente De mi amigo Body language Nuevamente Trabajando con él De la mano Por favor Muéstranos la parte de atrás Lauren Todo el mundo quiere ver Muchísimas gracias Por abrirnos la puesta De tu showroom Y mostrarnos Tu bella línea Y los vestidos También Que hay que decir Que están Bastante Y los elegantes Muy elegantes Muy caché Bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros De nada Y te veo la próxima Y señores Seguimos con el programa La Revista Semana Gracias Muchas gracias